Próximo corrido es para la raza por ahí de Río Bravo, Tamaulipas, para toda la gente del estado de Tamaulipas. Oye, compadre, perdón, para la raza de San Carlos, Tamaulipas, ahí me acuerdo cuando yo chamuscaba nopales allá, para las placas, de verdad, de verdad, andaba con el arado, y con mucho orgullo, lo digo, así que, sí, compadre, mándale saludos. No, ya no. La gente de San Luis Potosí, la gente de Ciudad de Maíz, ¿verdad? Dice... Peruncieron la yunta y pegaron la carreta. Peruncieron la carreta. Fueron atraernos paz. Muy dura estaba la seca. Las vacas en el corral. Pramaban y daban tristeza. Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Venciaron los caballos Y del muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Cuando estaba en chamuscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa no has ido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día trece de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Siempre a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos ¿A quién ha venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Ya un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Allí viven los cantos Ellos son mis enemigos ¡Suscríbete al canal!